Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a cómo configurar el timer 0 del PIC 16F18446 utilizando la tarjeta Curiosity Nano. Bueno, lo interesante del timer 0 de los PIC de la familia mejorada es que cuentan con un post-scaler. Si recordamos, los timers, específicamente el timer 0 de los PIC de la familia clásica, solamente cuenta con un pre-scaler. Ahora contamos con un pre-scaler y un post-scaler para el timer 0. Otra cosa interesante es que el timer 0 cuenta con una salida. Esta salida va a conmutar su estado cada vez que se produzca una comparación entre los registros TMR0-Low y TMR0-High o cuando se produzca un desbordamiento del timer. ¿Por qué digo estas dos opciones? Porque cuando nosotros configuremos el timer 0 a 8 bits, vamos a trabajarlo en modo comparación. Esto quiere decir que nosotros vamos a cargar el valor del TMR0-High con la temporización requerida. Si recordamos o comparamos con los PICs de la familia clásica, tenemos el timer 2 que tiene un registro que se llama PR2. Cuando nosotros trabajábamos con el timer 2 por comparación, teníamos que cargar el valor del registro TMR2 y por comparación el registro TMR2 o timer 2 alcanzaba el valor de PR2 y en ese momento se producía la interrupción. ¿Sí? Por comparación. De la misma manera va a pasar con el timer 0 de este PIC. Pero esta vez los registros que se van a comparar son el TMR0-High y el TMR0-Low. Entonces nosotros vamos a cargar nuestros valores en el registro TMR0-High. Y el registro TMR-Low va a tener que alcanzar el valor de TMR0-High para que se produzca la interrupción. Eso si es que el temporizador 0 es configurado a 8 bits. Ahora, si es que el temporizador o el timer 0 es configurado a 16 bits, entonces vamos a trabajar con los dos bits o con los dos registros, perdón, con el TMR0-Low y con el TMR0-High. Y se va a producir un desbordamiento cuando nosotros alcancemos el tiempo requerido y en ese momento se va a producir la interrupción. ¿Sí? Bueno, como les había comentado, el timer 0 que estamos utilizando cuenta con una salida. Esta salida va a conmutar, como ya había dicho, cada vez que se genere una comparación entre los registros si es que está configurado a 8 bits o cuando se desborde el timer si es que está configurado a 16 bits. En este caso yo tengo configurado el timer 0 a 8 bits. ¿Sí? Y estoy asignando la salida del timer 0 al pin RC7. Y el pin RC7 está conectado mediante una resistencia a este LED azul. La temporización que he generado es de 100 milisegundos. Es por eso que cada 100 milisegundos está parpadeando el LED. Como vamos a apreciar en un momento en la programación, no he configurado el timer, perdón, el pin RC0 como salida y que esté conmutando su estado cada 100 milisegundos. Simplemente lo que he hecho es configurar o asignar la salida del timer 0 a este pin para que conmute su estado cada vez que se comparan los registros TMR0 low y TMR0 high. Lo que sí estoy haciendo es también utilizar la interrupción por comparación del timer 0 ya que está configurado a 8 bits y estoy asignando como salida el pin RC6 donde tengo conectado mediante una resistencia el LED verde. Entonces cada vez que se produzca una interrupción por comparación va a pasar los 100 milisegundos en los cuales parpadea el LED azul. Pero con un contador vamos a multiplicar por 10 este tiempo para que el LED verde parpadee cada segundo o cada 1000 milisegundos. Si, en todo caso, en este ejemplo estoy configurando un pin físico que es el RC6 por conmutación de estado cada 1 segundo mientras que el LED azul que está asignado al pin RC7 está conmutando su estado porque he asignado la salida del timer 0 a este pin. Y es por eso que vemos que parpadea cada 100 milisegundos el LED azul y el LED verde cada 1 segundo. Si, ahora vamos a pasar a ver la programación en el IDE de MPLAB-X. Otra cosita que me faltó aclarar es que estoy utilizando el oscilador interno del microcontrolador. Es por eso que no tenemos un cristal externo el cual ha sido configurado a 32 MHz. Ahora sí, vamos a ver la programación. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLAB-X y esta es la programación para configurar el timer 0 con el PIC 16F. Perdón, 16F18446. Utilizando la tarjeta Curiosity Nano. Bueno, como podemos apreciar lo primero que tenemos que hacer es utilizar los registros y ficheros del PIC con el cual vamos a trabajar. Que en este caso ya les he dicho que es el 16F18446. Luego tenemos que generar los archivos de cabecera con los bits de configuración. Entonces voy a entrar ahora a los bits de configuración. Aquí tenemos los bits de configuración. Y aquí básicamente lo que estoy haciendo es que voy a indicarle al programa que voy a trabajar con el oscilador interno del microcontrolador configurado a 32 MHz. Es por eso que aquí le coloco el bit de High Frequency Int32. Y de esa manera estoy habilitando el oscilador interno a 32 MHz. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí también en los bits de configuración? Es activando el Master Clear, el pin de Master Clear, donde tenemos que conectar un pulsador si deseamos reiniciar nuestro programa. Desde el microcontrolador también estoy deshabilitando el Power Up Timer y también estoy deshabilitando el Watch Dog Timer. Básicamente esa es la configuración que estamos haciendo aquí en los bits de configuración. Y luego retornamos a nuestro programa. Luego también estoy utilizando la librería STD Int para poder trabajar con variables de tipo entero. Luego voy a definir la frecuencia de oscilación que va a ser de 32 MHz como ya habíamos visto. Y aquí también en las macros estoy colocando el nombre Trist Timer 0 Out para el registro Trist C. También estoy colocando la macro Lat Timer 0 Out a Lat C. Mientras que el pin Timer 0 Out va a estar configurado al pin RC 7 y el LED al pin RC 6. Luego estoy generando una variable de tipo entero de 8 bits, la cual se llama Contador Timer 0. Esta variable nos va a permitir contar de 0 a 10 o de 1 a 10 para alcanzar los 1000 milisegundos que necesitamos. Ya que el Timer 0 ha sido configurado a 100 milisegundos. Entonces 100 por 10 es 1000 y de esa manera conseguimos el segundo de temporización para la conmutación de LED verde. Luego tenemos que generar la función prototipo OSINT. ¿Por qué OSINT? Pues porque tenemos que configurar el oscilador interno. Entonces mediante el registro OSINT 1, colocando sus bits con esta configuración en binario, lo que vamos a lograr es trabajar con la fuente del oscilador como la fuente interna de alta velocidad y también de que no exista divisor de esta frecuencia. Y mediante el registro OSINT FREC vamos a definir cuál va a ser la frecuencia del oscilador interno, que en este caso va a ser de 32 MHz. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en la función de configuración del oscilador interno. También tenemos que hablar de la función de configuración del Timer 0. Como les había comentado, este Timer 0 tiene un pin de salida, o una salida en específico. Esta salida va a conmutar cada vez que se produzca una igualdad entre los registros TMR0Height y TMR0Load, siempre y cuando el Timer 0 haya sido configurado a 8 bits. Ahora, si es que el Timer 0 es configurado a 16 bits, entonces esta conmutación de la salida del Timer 0 se va a producir por el desbordamiento del Timer 0 y no por la comparación. Adicionalmente, vamos a hablar sobre el pre-scaler y el post-scaler de este Timer. El Timer 0 cuenta entonces con un post-scaler. Este post-scaler tiene valores de 1 a 16. O sea, podemos asignarle el post-scaler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 16. Y también su pre-scaler ha sido ampliado, ya que nosotros podemos darle los valores de pre-scaler de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 y 32768. Entonces tenemos una gama más amplia del pre-scaler del Timer 0 para poder alcanzar temporizaciones mucho más grandes. Entonces, aquí con el registro T0 con, específicamente con el bit T0ENT, vamos a habilitar o deshabilitar el Timer 0. En este caso yo lo estoy deshabilitando de manera inicial. Luego voy a configurar el Timer 0 a 8 bits, colocando a 0 el bit T016 bits. Seguidamente voy a trabajar con un post-scaler de 13. Esto mediante los bits T0out post-scaler, colocando el número en hexadecimal 0c para alcanzar el divisor post-scaler de 13. También tenemos que configurar la fuente de oscilación de nuestro Timer 0. Este Timer 0 tiene diferentes fuentes de generación de reloj, o la fuente de reloj del Timer 0. En este caso yo voy a trabajar con la frecuencia del oscilador dividido entre 4. Por ende, estoy utilizando la combinación de bits 0, 1, 0 del registro T0 con, específicamente de sus bits T0CS, que son los bits de configuración de la fuente de reloj del Timer 0. Por último voy a trabajar con un post-scaler, perdón, con un pre-scaler de 4096. Este valor de 4096 va a ser cargado al pre-scaler mediante los bits T0, clock pre-scaler del registro T0 con 1. Ahora, ¿de dónde estoy sacando estos valores para el post-scaler y el pre-scaler? Si apreciamos esta fórmula y recordamos, esta fórmula se parece mucho a la fórmula del Timer 2 para calcular el tiempo requerido en los microcontroladores clásicos de microchip. Entonces, el tiempo requerido va a ser igual a 4 sobre la frecuencia de oscilación multiplicado por el pre-scaler y esto a su vez multiplicado por el valor del registro TMR0 HIGH más 1 y finalmente multiplicado por el post-scaler. Si nosotros reemplazamos el valor aquí de 100 milisegundos y trabajando con un oscilador de 32 MHz vamos a calcular el valor de TMR0 HIGH. Yo estoy utilizando, como les he dicho, un valor de post-scaler de 13 y un valor de pre-scaler de 4096. Reemplazando estos datos en la fórmula, obtengo un valor para TMR0 HIGH de 14 y con eso vamos a obtener los 100 milisegundos que necesitamos. Entonces, como TMR0 HIGH, perdón, LOW tiene que empezar a 0 y alcanzar el valor de 14 tenemos que iniciarlo en 0. Listo. Ahora, mediante el registro o mediante el PPS nosotros vamos a asignar a qué pin vamos a conectar la salida del TMR0. En este caso, yo estoy eligiendo el pin RC7 como salida del TMR0. Entonces, por eso utilizo el registro RC7 PPS con el valor de 17 para asignarle la salida del TMR0 a este pin. Luego vamos a habilitar las interrupciones globales mediante el registro INCONT específicamente poniendo a 1 el bit GIE y también tenemos que habilitar la interrupción por comparación de TMR0. Esto lo hacemos mediante el registro PIE0 específicamente poniendo a 1 el bit TMR0IE. Luego tenemos que iniciar con la bandera de interrupción o de comparación del TMR0 a nivel bajo. Esto lo hacemos colocando a 0 el bit TMR0IF del registro PIR0. Y por último, vamos a habilitar ahora sí el TMR0. Esto lo hacemos colocando a 1 el bit T0EN del registro T0.0. Y de esa manera ya tenemos configurado nuestro TMR0. Si regresamos a la función principal, lo primero que tenemos que hacer es invocar a la función de configuración del oscilador. Luego invocar a la función de configuración del TMR0 y poner a nivel bajo, o perdón, deshabilitar las entradas analógicas de los pines RC6 y RC7. ¿Por qué de los pines RC6 y RC7? Pues porque vamos a trabajar con salidas digitales. Habíamos dicho que el LED verde va a ser asignado al pin RC6, mientras que la salida del TMR0 va a ser asignada al pin RC7. Por ende, estos dos pines tienen que ser configurados como salidas digitales. Esto lo hacemos mediante el registro TRIS, colocando a 0 dichos bits. Inicialmente, tanto la salida del TMR0 que está asignado al pin RC7 como el LED van a iniciar a nivel bajo o 0. Dentro del bucle principal no vamos a hacer nada. Ahora pasamos a la función de interrupción por comparación del TMR0. Cuando el valor del registro TMR0 height sea igual al valor del registro TMR0 low, entonces se va a producir una interrupción y por ende la bandera de interrupción por comparación del TMR0 se va a poner a 1. Cuando esto suceda, quiere decir que ha pasado 100 milisegundos. En ese momento nosotros vamos a incrementar el valor del contador TMR0 en una unidad. Entonces, esta variable se va a incrementar cada 100 milisegundos. Después de eso vamos a preguntar si el valor del contador TMR0 es igual a 10, para ver si se alcanzó los 100 milisegundos. Si es que esto es verdad, entonces vamos a conmutar el estado del LED, o sea, del pin RC6. Cada vez que pase un segundo va a conmutar el estado del LED y el LED va a prender y apagar cada un segundo. Y también tenemos que reiniciar el valor de la variable contador TMR0. Luego tenemos que volver a reiniciar el valor del registro TMR0 low y volver a cargar, que no es necesario porque ya lo hemos cargado la primera vez, el valor del registro TMR0 height con 14 para alcanzar la temporización de 100 milisegundos. Lo que sí debemos hacer es poner a 0 la bandera de comparación por interrupción del TMR0. Como podemos apreciar, aquí no estamos configurando para nada o no estamos cambiando el estado del pin RC7, donde tenemos conectado la salida del TMR0, ya que automáticamente, yo les había comentado que por comparación o por desbordamiento del TMR0, este pin va a cambiar su estado. Entonces, automáticamente el pin RC7 va a conmutar su estado cada 100 milisegundos, pues porque para eso fue configurado la temporización. Es así como trabaja la configuración del TMR0 a 8 bits. Si les ha gustado este video, por favor, suscríbanse al canal, comenten este video y compártanlo para que yo pueda seguir subiendo contenido. Eso sería todo. Muchas gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.